Jorge Edwards era un joven tímido, educadísimo y tan futre, un pije, como dicen los chilenos, que daba la impresión de conservar el saco y la corbata hasta en el excusado y la cama. Había que intimar mucho con él para tirarle la lengua y descubrir lo mucho que había leído, su buen humor, la sutileza de su inteligencia y su inconmensurable pasión literaria. Pablo Neruda, que le tenía mucho aprecio y le pronosticaba un gran porvenir literario, juraba que una vez él y Matilde habían entrado a una sala de fiestas mal afamada en Valparaíso y que petrificados de sorpresa descubrieron a Jorge Edwards, el ex alumno jesuita, el joven modelo trepado en un balcón y arengando así a la concurrencia. Basta de hipocresía, empelotémonos todos. Él lo niega, pero yo meto mis manos al fuego de que en su juventud Jorge fue capaz de eso y de espectáculos aún más excesivos. Recuerdo con nostalgia aquellos intensos intercambios en los que Jorge hacía de Valedor, de Dostoyevsky contra Tolstoy, que era mi preferido, de Proust contra Flaubert o de Faulkner contra Dos Pasos y de los autores latinoamericanos que él y yo descubríamos al mismo tiempo que los franceses. Ese libro me dio algunos amigos, como Octavio Paz, por ejemplo, que me buscó, ayer no lo conocía personalmente, me buscó en Barcelona y me dio centenares de enemigos, muy activos todos. Entonces, lo que dijeron ellos es que yo era un paranoico, porque yo veía micrófonos por todas partes. Y yo contesté, yo no soy ingeniero electrónico, no sé cómo detectar un micrófono, pero yo veía que el embajador de Yugoslavia, que pertenecía con reservas, digamos, al bloque comunista, llegaba a conversar conmigo en mi hotel, en una suite que yo tenía porque nunca me dieron una casa, y que cuando me quería decir algo interesante para él, me señalaba el balcón. Íbamos al balcón y me hablaba en voz muy baja. Y yo pensaba, este es un embajador del mundo, del Europa del Este, que algo sabrá de estas cosas. Ese libro se lo mandé a Guillermo Cabrera Infante, a quien yo no conocía personalmente. Y él me mandó una carta, que es muy buena y muy divertida, que tengo por ahí, y en esa carta en una parte me dice, a propósito de la acusación de paranoia que se me hacía, dice, mira, no hay delirio de persecución, ahí donde la persecución es un delirio. De todas las historias que ha escrito Edwards, esta es una de las más divertidas e inesperadas, la de más astuta construcción, y también la que mejor representa esa personalidad suya, de caballero a primera vista tan formal, tan anglófilo, tan controlado y serio, que sin embargo lleva consigo siempre oculto, a su contrario y antípoda, un desmelenado, un inconforme, un incorregible, capaz de todas las locuras, al que de cuando en cuando saca de la jaula y exhibe como demostración de aquel acerto según el cual las personas no son nunca lo que parecen. Y almorzamos con Lezama, pero hubo un momento además en que cuando se puso más cabrosa la conversación, Lezama hizo lo mismo que hacía yo, porque miró un florero que había al centro de la mesa como diciendo que ahí había un trófilo. Pero a mí también cuando yo me iba allá de Cuba, Lezama me llamaba y me decía, tenemos que conversar, y yo, los diplomáticos cuando se van, entran en una rueda despedida de cócteles, cosas y era muy difícil encontrar en un momento, pero en uno de esos cócteles estaba Lezama y yo me senté al lado de él y él me dijo, fue un poco más lejos porque me dijo, a él más a mí me trataba de usted y me dijo, ¿y usted ha visto lo que pasa acá? Sí, Lezama le dije yo, lo he visto, es lo mismo, pero me agregó, pero ¿usted ha visto que nos morimos de hambre? Sí, Lezama. Me dijo, bueno, espero que ustedes allá, con Allende, sean más prudentes.